En Chiapas durante todo el 2020 se perdieron 6.042 empleos formales, pasando de 227.505 en 2019 a 221.463. Lo anterior significa incremento de informalidad laboral, pobreza, precariedad alimentaria y la falta de seguridad social. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados señaló que 1.500 establecimientos se fueron a la quiebra y tuvieron que cerrar de manera definitiva los negocios y con ello se estima que 9.000 personas han perdido sus fuentes de trabajo para mantener a sus familias, esto solo en Tuxtla Gutiérrez. Con ello trabajadores han tenido que buscar alternativas de empleos, la mayoría dentro de la informalidad. Trabajando para sacar adelante de mi familia y lamentablemente no se puede trabajar en la calle porque no nos dejan y del diario o a diario tenemos que trabajar para llevar el sustento a nuestra familia, a nuestros hijos, hacer los gastos, pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua y yo creo que todos aquí trabajamos para llevar el pan de cada día. Como don Alberto, cientos de vendedores que se encuentran instalados en el primer cuadro de la ciudad de manera irregular señalan que no tienen otra opción de empleo, sin embargo solicitan a las autoridades municipales instalarlos en espacios adecuados para que ellos puedan ofrecer su mercancía y aunque esto anteriormente se había realizado, no se tuvo el plan exitoso para que esto funcionara. Pues de veces ganamos, de veces no ganamos, nos pusiera en un lugarcito donde estuviéramos vendiendo, que nadie nos corriera, pues nos haría un gran favor, ahí saldría para la comida. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. 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 Gracias.